Una cosa que a lo mejor los mongoles tienen bien es que si te están atacando puedes replegar y te llevas todos los edificios a otro lado. Los chinos, los franceses e ingleses son potentes, ¿eh? Los vagos... Dentro de los arientes también puedes meter soldados, tío. Un ordenador, date prisa, venga, que soy el último siempre. Pero es el ordenador, tío. Es una mierda gráfica en disces, tío. Metimastes. Te tomaste el pelo. ¿Quieres? Sí, no tienes que ir. Tío, tú, tú. Que siéntame. Tío. No seré. Cuatro. Aguilar, vale. ¿Puatro empoderado? Quiero elegir a lo largo de la tierra. No en efecto. Perole a lo mejor. Quiero elegir a la tierra. Muy bien, la tierra. ¿Cála del ombro? Estoy en una esquina ¿Se va a reír? la puta esa oveja es mía en mi cámara ¡Suscríbete! ¿Ya los has encontrado? ¡Suscríbete! 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 Ya está en la edad 2 Están atacando, me he cagado con la madre Voy a tener problemas 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo lanceros. ¿Puedo producir más? 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 ¿Está bien? pero si me cago, se parió y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No, 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 no. A ver, nos van a caer aquí a la de San Quinti. ¿Dónde me están dando? Me ha puesto un... Madre de Dios, tío. Pero qué puta locura es esta, macho. Me ha puesto dos castillos. Ha plantado tres castillos el hijo puta. No, 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 no. Madre mía lo que me ha plantado aquí. Madre mía lo que me viene por ahí, hostia lo que tiene ahí dentro, la puta. Madre mía lo que me viene por ahí. 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 ¿A qué? No lo tiene ahí, si es que se ha montado ahí la de San Quintín No, 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 no. Te acercate un poco más, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no tenía nada de eso. No puedo más salir de aquí, tío. No puedo más. 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 ¡Gracias! ¡Hasta la antes han llegado! ¡Hostia, me han reventado! ¡Han reventado esto! Aprovecha aquí, van a entrar, van a entrar, van a entrar. Aprovecha aquí, van a entrar, van a entrar, van a entrar. No, 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 no va a dar la ventana. Yo no puedo mover esto, tío, se curan, yo no me puedo curar. No, 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 no. Tú fíjate la potencia de fuego que tienen con la mierda de la serie de los cojones, ¿sabes? Yo no puedo, tío, o sea... Ay, ya, 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 ya. ¿Qué? ¡Ay, mira! ¡Dios hostia! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay ya! ¡Ay, mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!